En el vídeo de hoy te voy a mostrar cómo hacer para guardar los bulbos de las calas de colores cuando las tenemos para esta época de otoño y empezamos a ver que la mayoría de las hojas se empiezan a secar. Por un lado que es el tradicional en donde los sacamos de la tierra pero hoy los vamos a limpiar y acondicionar para guardarlos adentro de una caja de cartón. Y por otro lado te voy a mostrar los puntos que hay que tener en cuenta para cuando nosotros queremos dejar los bulbos directamente en la maceta hasta la próxima temporada. Antes de empezar a sacar los bulbos vamos a preparar una infusión para poder limpiarlos bien y que a su vez nos estén quedando sobre todo el bulbo restos de canela porque principalmente la canela nos va a ayudar a todo el control de hongos durante todo el proceso en el que estemos guardando todos estos bulbos adentro de una caja. Y no solamente le voy a poner canela sino que también le voy a estar poniendo clavo de olor. En este caso te voy a recomendar que te consigas las especias enteras porque de esta forma nos vamos a estar asegurando que tengamos 100% clavo de olor. Este sería el clavo de olor que es un poquito más costoso. Pero en este caso podemos conseguir el pedúnculo del clavo de olor que nos va a estar dando los mismos principios activos y es mucho más económico. Bueno, voy a usar la canela que le voy a poner una ramita y voy a ponerle una cucharadita más o menos de todo este pedúnculo del clavo de olor. Este último clavo de olor lo podemos reemplazar por una cucharada de pimienta negra. En este caso estoy usando estas dos especias y más que nada la canela que es muy importante para todo el control de hongos. Y cuando veamos que lo tenemos bien molido y lo podés pasar también por un molinillo lo vamos a poner en 500 centímetros cúbicos de agua caliente para que de esta forma estemos extrayendo todos los aceites esenciales. Y lo vamos a revolver bien. Fíjate como el agua cambia totalmente de color. Como el agua está muy caliente la vamos a dejar enfriar y vamos a aprovechar para sacar todos los bulbos. Es muy normal cuando estamos llegando a la época del otoño que muchas de las calas todavía sigan con las hojas y en este caso no te voy a recomendar que se las cortes porque esta hoja va a seguir fotosintetizando y va a llevar energía a todos los bulbos que tengamos por acá abajo. Pero del lado totalmente contrario tenemos por ejemplo esta otra cala que fue la que estuve sembrando hace un tiempo atrás y mira como quedaron todas las hojas. Totalmente secas y vamos a empezar a sacar esta para ver con qué nos vamos a encontrar. Es muy normal que veamos raíces todavía a pesar de que tengamos todas las hojas secas. Y vamos a ir sacando, sacando. Fíjate, esta otra la cultive también en cascarillas de avena y esto no solamente facilita que la planta tenga mejor humedad a nivel de las raíces sino que también va a estar aireando y esto va a permitir que el bulbo queden de estos tamaños impresionantes porque se pueden abrir mucho mejor cuando están en el sustrato. Todas estas hojas secas muchas si las tiramos así para arriba van a terminar saliendo súper fácil y así es como nos va a quedar el bulbo. Lo que podemos hacer es tratar de sacar el extra que nos quede de sustrato estas raíces están totalmente activas todavía porque no les atacó el frío pero es normal que con el pasar del tiempo y con la falta de hojas se terminen secando de esta forma y queden totalmente secas. Las podría estar cortando pero te voy a decir que las dejes así porque a medida que se vaya secando durante toda esta temporada de otoño-invierno la raíz va a ir pasando toda la energía acumulada porque por eso justamente son bien carnosas hacia el bulbo que tenemos por arriba. Lo voy a dejar por acá y vamos a sacar alguno más. En esta otra maceta estaban las calas pequeñas que ya la hoja está totalmente seca. Estas calas que eran mini de color negro y mirá lo que tenemos acá. Un bulbo súper pequeñito. Hay que tener en cuenta que para esta temporada tuvimos mucho calor y estuvieron sufriendo mucho más allá de que las estuve manteniendo bien a la sombra y regadas muchas de las calas sintieron mucho este exceso de calor y las hojas se terminaban secando. Y voy a sacar este otro que tengo por acá. También todas las hojas bien secas me quedaron algunos musgos que estuvieron creciendo y se los voy a sacar para que no me quede mezclado con el sustrato y a ver esta que tiene. Prácticamente tenemos todas las raíces secas a diferencia de la otra este sustrato lo podemos volver a usar para la temporada siguiente y por acá ya tenemos mirá este es el bulbo del año pasado que es muy normal que se terminen desintegrando todo y por acá y con este te voy a explicar un secreto para poder guardar bien estos bulbos no hay más cuando lo sacás en este caso y espero que se pueda ver bien es un bulbo que está muy muy ¿cómo lo podría decir? muy tierno esa es la palabra fíjate por arriba están los dos brotecitos y por abajo está muy blanco cuando nos encontramos con bulbos de este tipo quiere decir que todavía estaban en un sustrato bastante húmedo y fíjate que es bien tierno por este lado el productor cuando se encuentra con este tipo de bulbos el objetivo principal que hay que lograr es que toda esta parte que se ve muy suavecita muy blanda se empiece como a engrosar se seque para que genere una barrera contra todos los posibles patógenos que puedan llegar a atacar durante todo este proceso de conservación de los bulbos en este caso y ya lo vamos a ver dentro de un ratito fíjate la diferencia acá empecé a hacer el tratamiento para dejar el bulbo directamente en la tierra y compararlo con este otro este queda súper blanco y mucho más tierno que este otro que ya formó todo como una capa protectora para que el bulbo quede bien protegido y acá había puesto un bulbo súper pequeñito de la cala negra de esta que era una mini cala y vamos a ver si dio algún bulbo o se terminó muriendo que es muy probable en este caso no resistió el calor quedó muerto pero bueno por lo menos tengo este otro así que vamos a hacer el tratamiento ahora para poder limpiar bien todos estos bulbos y darle una protección extra hasta que logremos formar una capa protectora para conservarlos hasta que vuelvan a brotar antes de hacer el tratamiento te quiero mostrar qué pasa en esta época del año cuando todavía tenemos las hojas y por qué es que te recomiendo que no se las estés cortando siempre deja que las hojas se terminen secando mirá lo que pasa tenemos la planta totalmente activa y lo vamos a ver con esta y las dos se pueden ver perfecto mirá esta planta todavía le sigue mandando energía a los bulbos para que se sigan llenando si yo esto se lo llevo a cortar acá para poder guardar los bulbos voy a estar perdiendo no solamente la energía que le va a dar la planta a través de toda la acumulación que tenga en las bases de las hojas sino que también voy a estar perdiendo toda la energía producto de la fotosíntesis de todas estas hojas y la voy a volver a dejar en la maceta que siga juntando más energía para lograr que estos bulbos se hagan un poquito más grandes un riego con esta agua de la biopecera para ayudar a que la planta siga acumulando más energía y va a quedar en un lugar que esté más iluminado más que nada en la época de otoño que bajó mucho el fotoperiodo para que todas estas hojas me sigan agrandando estos bulbos y una vez que se nos enfrió toda esta infusión y mira la coloración espectacular que tiene esto es una señal que nos está indicando que tenemos buena extracción de todos los compuestos de esta canela y el clavo de olor y así como lo tenemos vamos a empezar a poner todos estos bulbos adentro estos que tienen tamaño mediano y mira que pequeñitos estos otros directamente ahí adentro y el más grande como vamos a necesitar que este té que estuvimos preparando llegue a todas las partes del bulbo lo agarramos de la raíz y lo dejamos ahí abajo que quede de esta forma para que nos estemos asegurando que llegue a todas partes cualquier resto que nos llegue a quedar de tierra se lo vamos a ir sacando siempre te recomiendo con algún pincel para no estar lastimando toda esta parte del bulbo que es muy delicada hasta que por lo menos se empiece a rusticar y así lo vamos a dejar por aproximadamente 10 minutos mientras tanto en una bandeja le vamos a poner servilletas de papel para tratar de sacar la infusión lo antes posible así empieza todo el proceso de secado y rusticado de todos estos bulbos de calas de color vamos a sacar los bulbos las raíces como te decía se las vamos a dejar salvo que tengamos alguna que esté muerta y así como lo sacamos los dejamos arriba de las servilletas quedan mucho más limpio y nos está asegurando que vamos a tener todos los extractos de la canela y el clavo de olor alrededor de todo el bulbo cuando los bulbos nos quedaron totalmente secos vamos a notar en este caso fijate la piel que lo está cubriendo esto es lo que tenemos que ahora lograr que se desarrolle en todo este otro sector cuando el bulbo empieza a notar que le falta agua empieza a engrosar toda la capa que lo recubre para generar una corteza que lo termine protegiendo durante toda esta etapa hasta que las yemas empiecen a activar y empecemos a volver a cultivarlo miran este otro se nota que está bien blanco esto es súper tierno y cualquier rotura que pueda llegar a tener es muy probable que terminen entrando bacterias u hongos y lo terminen consumiendo es por eso que ahora tenemos que tratar de dejar los bulbos en un lugar seco para que se forme toda esta capa protectora y a estos bulbos los suelo guardar en cajas de cartón que estén bien perforadas por los laterales que si bien los podríamos dejar de esta forma siempre te voy a recomendar que le pongamos algún material que rodee a todo el bulbo para ayudar a extraer cualquier exceso de humedad que podamos llegar a tener durante todo este periodo en donde los estemos guardando para esto podemos usar una viruta que esté bien gruesa uno bien económico son todos pedacitos de papel que lo cortas y los apretas de esta forma para que nos queden espacios de aire que vamos a notar que a esto lo vamos a tener tanto en esta viruta como en los papeles también podés usar el papel de diario y por último para los que puedan conseguir cascarillas esta es una muy buena opción también el objetivo principal de estos componentes es que sea bien aireado para que cuando estemos poniendo el bulbo pueda estar extrayendo cualquier exceso de humedad que tengamos y de esta forma estemos ayudando a que se forme toda la capa protectora y que el bulbo esté bien protegido hasta la próxima temporada y en el caso que usemos las cascarillas por ejemplo es ponerla en la caja directamente y a los bulbos los vamos a dejar semi enterrados con toda esta cascarilla en el caso de la serrín hacemos exactamente lo mismo dejamos los bulbos entre medio siempre semi enterrados y en el caso que lo hagamos con los papeles exactamente lo mismo dejamos los bulbos entre medio del papel una recomendación que te voy a dar es que ya sea que use las cascarillas las virutas o los papeles siempre deja a la vista todos los brotes como están acá y como se pueden ver acá en los papeles porque esto nos va a permitir chequearlos y al momento que veamos que empiezan a reactivarse es cuando los vamos a empezar a poner en la tierra si esta reactivación ocurre en invierno vamos a ponerlos en tierra adentro de casa hasta que llegue la primavera y tengamos un mejor clima y directamente los cierro con la caja y los voy a terminar dejando en un lugar adentro de casa y es muy importante que no lo dejemos en ambientes con estufas porque va a resecar mucho otra recomendación que te voy a dar es que cuando hagas la observación del avance de los bulbos si llegas a ver que por casualidad el bulbo se empezó como a marchitar como si fuera una papa y lo apretas y está muy blandito con un rociador apenas los mojes pero es una rociada muy finita de forma tal para que ayude a que se hidraten no voy a estar mojando todos estos componentes que le pusimos alrededor para evitar el crecimiento de hongos y en el caso que quisiéramos dejar los bulbos en la tierra acá todavía tengo hojas así que no lo vamos a hacer con esta maceta y acá tengo una que ya se le fueron todas las hojas y la recomendación que te voy a dar es que saques apenas la tierra para que veas al bulbo esto es muy importante porque si yo el bulbo lo dejo en la maceta y me lo llevo para dentro de casa y no le hago ningún riego es muy probable que este bulbo se termine deshidratando porque no lo vamos a poder ver como en el caso de estos bulbos que teníamos en las cajas entonces de esta forma lo voy a poder ir chequeando cada tanto y lo mismo si llego a ver que el bulbo este que dejé en la tierra se empezó a marchitar con un rociador muy fino le voy a estar tirando agua de esta forma solamente para que se moje el bulbo pero no voy a querer que la tierra quede con exceso de agua ni que quede encharcada de esta forma el bulbo se va a mantener hidratado y la maceta la voy a dejar adentro de casa en un lugar que no tenga una estufa cerca para que no estimule la deshidratación y cuando el bulbo se empiece a activar vamos a empezar a ver que aparecen los brotes laterales y en ese caso te voy a recomendar que le saques aproximadamente unos 2 centímetros del sustrato viejo y se lo reemplaces por nuevo sustrato espero que el video de hoy te haya gustado compartíselo a tus amigos a tus amigas para que todos podamos guardar los bulbos de las calas de colores hasta la próxima temporada te mando un saludo grande chau 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 Gracias.